En valores ahora actuales podemos estar hablando cercano a los 40 millones de pesos, lo que va a demandar la construcción de este lugar. Así que muy contento y coincido con lo que vos decís, más allá de que esta gestión como la anterior se ha caracterizado por llevar adelante innumerables obras que marcaron los ejes fundamentales de cada una de las gestiones, la anterior como la que uno está llevando adelante en nuestra gestión, que es la continuidad de la anterior, ha puesto mucho énfasis en la salud. Durante los cuatro años la gestión del ingeniero Placenzotti se remodeló prácticamente la totalidad de este edificio, el hospital Suchón, quedando siempre en la espina de qué es lo que sucedía con el sector de internación. Bueno, luego de varios estudios, como bien decíamos al momento cuando veníamos a anunciar esas obras, se había decidido que los trabajos que había acá ayer de simulación y de pilotaje iban a ser muy costosos y técnicamente también iba a ser muy difícil poder llevarlo adelante. En ese momento tomamos la decisión de construir un nuevo sector de internación. Y bien, como vos decías, hoy estamos dando formal inicio a esta hora, más allá de que ya hace una semana que se comenzó con la apertura de los cimientos y el llenado de los mimos. Hoy vinimos a colocar el primer ladrillo, conjunto con el director del hospital del Sanco y con numerosos profesionales que se acercaron. Así que la verdad que es un momento histórico, creo yo, para nuestra ciudad, para la cuestión de salud. Que como bien decíamos, ni la salud, ni la educación, ni la seguridad, entre otras cosas, son incumbencias de un municipio local, en este caso en el de San Carlos Centro, sino que dependen de la provincia de San Trapé. Pero más allá de no ser una obligación, nosotros lo hemos tomado como tal y hemos dado clara muestra de eso. ¿Qué dimensiones va a tener la obra, Juan José? Si los datos que hemos sacado, bueno, según los planos marcados, estaremos alrededor de los 500 metros cubiertos, de los 500 metros cuadrados cubiertos, con un sector que va a albergar en este momento, como bien decía en el discurso anterior, hay una parte que es la que va a unir esta parte nueva con la existente, que también fue remodelada, como bien decía, durante la anterior gestión, a través de una rampa de 15 metros de desarrollo. Y bueno, ahí también va a ser el sector donde van a estacionar las ambulancias. Esta parte nueva va a contener la admisión, va a contener un triage, una sala de espera, baños para el público, un office limpio, un office sucio, una cocina y un pasillo amplio que llevará a las seis habitaciones que se van a construir, cada una de las habitaciones con un baño privado, así que la verdad que muy contento. Y obviamente dejando en esta obra la previsión a una ampliación a un futuro, que debería ser hacia nuestras espaldas, hacia el lado sur, para explicarnos de la mejor manera, así que muy contento porque, como bien lo reiteré en varias oportunidades, es una obra muy esperada por los sancarlinos y por la gente de La Redonda que este hospital Suchón recibe a diario. Espacio para construir aquí hay, estos son terrenos de generosas dimensiones, quiere decir que la ampliación el día de mañana también está asegurada en caso de ser necesario. Sí, es así. La idea de utilizar este sector era porque pensamos en eso, siempre buscamos de ser ambiciosos, pero también somos conscientes de que debemos ir haciendo paso por paso y tratar de ir haciendo las etapas que podamos empezar y culminar. Tal vez se podría pensar en un proyecto mucho más ambicioso, mucho más grande, pero tal vez iba a costar un poco más. Entonces hemos decidido arrancar con esta parte, de brindar la comodidad a este sector y el día de mañana, si las condiciones lo permiten, poder seguir con la construcción ampliando este sector que nunca va a estar de más. Así que la verdad que muy contento y ojalá que en poco tiempo más podamos estar nuevamente en este lugar ya para inaugurar oficialmente este lugar. ¿Establecieron plazo de ejecución? Sí, nosotros estamos manejando un plazo de ejecución de 15 meses. Está claro que vamos a trabajar y vamos a estar todos los días encima de quienes trabajen aquí para que ese plazo no supere ese número. Si puede ser mucho tiempo antes, mejor, porque la situación así lo requiere. Pero trabajaremos para eso, ese es el plazo que nos hemos puesto. ¿Todo con mano de obra local? Todo mano de obra local, que es el gran movimiento que se genera. Siempre quien está en la función pública necesita generar empleo a través de la obra pública y esto es una muestra de ello, pero no solamente la mano de obra pública que se va a utilizar, sino el gran movimiento económico. Imaginate vos que esos fondos millonarios van a estar circulando aquí en nuestra ciudad con la compra de materiales de construcción y demás insumos que necesitemos en comercio aquí de nuestra ciudad, como lo hemos hecho siempre, como lo hizo la anterior gestión y como la nuestra va a seguir haciéndolo. Así que muy contento y bueno, ojalá que Dios nos siga acompañando para que podamos culminar en todo lo antes posible y ya ponerlo en funcionamiento. ¿Seis salas entonces son? Van a ser seis habitaciones de internación. Seis habitaciones dobles, cada una va a contar con su baño privado, bajo las condiciones que fueron requeridas desde la provincia. Como bien yo decía, agradecemos y mucho al arquitecto Fabián Soma, de la Dirección Provincial de Arquitectura e Infraestructura Hospitalaria, que es quien estuvo permanentemente en contacto desde aquel momento en donde tomamos la decisión de comenzar con esto. Dirigimos el pedido hacia donde debería ser girado, que es hacia el Ministerio de Salud. Y bueno, a partir de ahí se comenzaron con las gestiones, siempre en contacto con la arquitecta Vesco, quien va a estar al frente de la obra. Y hoy pudimos llegar a esto, a la muestra de, como siempre hablamos, de con hechos. Nos hemos caracterizado y si hemos aprendido algo, siempre hablar con los hechos y no con palabras. Y estos son claros hechos que demuestran cuando uno se compromete a hacer algo, lo cumple. Es una satisfacción personal, pero de nuestra gestión en particular, de cumplir siempre con la palabra empeñada. Cada vez que nos proponemos algo tratamos de cumplir. Y bueno, como dije anteriormente, no solamente en la salud, sino en la educación con el Zoom de la escuela técnica o en cuestión de hábitat con la construcción de viviendas a través del programa municipal de hábitat. Dan muestra a ello, así que muy contento por eso también.